... Elecciones junto a la Administradora Local Comuna 6 2016-2019 porque los vecinos tienen derecho a conocer los candidatos y sus propuestas. Alexander Giraldo Cano, aspirante a la Junta Administradora Local por el barrio 12 de octubre. Bueno, entonces, pues ya tenías la encuesta, todos los candidatos han tenido el cuestionario, perdón, y tenemos como tres bloques, un primer bloque es hablar sobre el perfil comunitario del candidato a la Junta Administradora Local. El otro es conocimiento sobre el territorio y el final es el proceso de planeación del desarrollo de la comunidad. Bueno, pues los candidatos han sido en cuenta de algo. Mirá, no trae pastel. No trae pastel. Entonces, arranquemos. ¿Cuál es su presente? Si cuéntanos cuál ha sido su proyecto en la comunidad. Sí. Para todos, muy buenas tardes o noches, no sé cuándo le llaman y tal. Todos los días y todas las noches. Todos los días y todas las noches. Todos los días y todas las noches. Bueno, mi nombre es María Alexander Giraldo. Tengo 30 años, casado, con dos hermosas niñas y, bueno, viviendo todo el tiempo en nuestra comunidad. Gracias a Dios he sido profesional, psicólogo, con especialización en gerencia educativa y eso me ha dado la posibilidad de hacer un trabajo muy fuerte en el territorio. Primero, desde la gestión en el Liceo Progresar como psicólogo y luego en la institución. Eso es un área base para mí. Luego paso a ser rector de la institución y actualmente es rector de la institución. Eso es un amigo. He liderado procesos como la comparsa de una sola que ha sido la próxima fundadora. Sí. Y gestor también de la Casa de la Cultura del barrio 12 de octubre. Eso me ha dado posibilidades también de hacer a nuevos escenarios. También he sido licenciado docente del Tecnológico de Antioquia. Reconocido a los de esos como el mejor licenciado de la institución y eso me ha posibilitado también otros escenarios. Hago parte de la Mesa de Educación Actual de la Comun y bueno, acercando a hacer edil en este periodo para tratar de impulsar nuevas alternativas. Es un candidato por su obra de vida que tiene, digamos, formación. Es cualificado. Ha tenido roce con el territorio, pero en el territorio hay unos pesos políticos muy fuertes. Aquí en el territorio hay liderazgos de organizaciones y de líderes que son muy fuertes. Y que al llegar a la Junta Administradora Local van a poner a prueba y se están preparados para ello. Claro, no. De hecho, no es necesario hablar de pruebas. La intención de la candidatura no es hacer una reensilla entre los líderes. La idea es apuntar y gestionar los procesos que llevamos. Nosotros como Corporación Jesús Amigo, que la han gestionado, intentamos cualificar los procesos en la cuna a los diferentes asignos y poder propiciar diferentes elementos. En este caso, por ejemplo, el empleo. Hablo de que el empleo, en este momento, el de 135 empleados que tenemos en la corporación, el 80% son empleados de acá, de la comuna, del sector. Eso es lo primero que nosotros dimensionamos para mirarlo. Las demás corporaciones tienen una fortaleza y hay diferentes liderazgos. Yo creo que eso es una de las cosas muy fuertes en la comuna. Porque si nosotros comparamos lo que es la comuna 6 y el barrio 2 de octubre, esa es la comuna con más poblaciones. Estamos hablando de 2.000 personas. 2.000 personas. 2.000 personas. Hay diferencia de Belén. Pero si hablamos del territorio, el territorio de la comuna 6 es mucho más pequeño. Eso nos da un índice que en este momento estamos hablando de que cada familia tiene aproximadamente entre 5 a 7 elementos en su casa. Y estamos hablando de que en este momento la mayor población está situada entre los 14 y los 45 años, el tiempo productivo. Ahí es donde nos está apuntando mucho la situación. Yo sé que hay una cosa antes de que me vaya a chiviar, don Víctor. Mire, así como en la parte política los presidentes y los alcaldes, los gobernadores, tienen sus hijos, los llaman los delfines, ¿sí? Pues aquí tenemos un delfín comunitario. Le cuento. Es un delfín comunitario porque para nadie es un secreto y quien conoce ya la vida de barrio, de nuestro aspirante a la Junta Administrativa Local, él es hijo de una edil, de una excedil de la comuna número 6. O sea que él ya trae sus... Claro, claro. O sus desagros o sus hacías. Ahí me hace usted una introducción, ahí me hace usted una introducción muy buena para la leyente, pregunta y eso. No sé, bueno, no terminaba de su respuesta, ¿verdad? No, 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 no. En este momento estamos trabajando desde primera infancia, estamos hablando desde dos niños, desde dos años a once. La intención es seguir creciendo y buscar la media técnica con unos estudios de formación acercando y tratando de acercar a las universidades. Esta zona, la zona número 2 de Medellín, nos damos el lujo de tener once universidades y dónde están las universidades en el territorio. Hay que buscar la forma que las universidades, desde el proceso de educación, y Henry, no es solamente de una obra. Yo no sé si recuerdo que hay una medicina de padre, que fue también un gestor de barrio, donde hizo un trabajo muy comunitario, donde ayudó a muchas personas, acompañado a doña Clarisa Gómez, con una excelente, excelente vida, también de la zona. Ahí tenemos, ahí tenemos tradición, tradición histórica en el liderazgo. Los genes se contagian o no, pero le digo, sí, pero le digo una cosa y es un problema que tenemos con la actual cuenta administradora local. No conocen sus funciones, la mayoría. ¿Usted conoce qué le va a adoptar? Sí, yo te voy a decir que es que no solamente hablar desde la parte constitucional, porque no es la constitución del 91 ni el decreto ni la reclamentación que lo hace el 136. Desde antes, sí, desde el 1968, ¿no? Aparecen las funciones claves de cuál es la función de Medellín. Y en eso es especial el acercamiento de la administración pública al pueblo. Ahí es donde está la función de nosotros. Pero más de que formarnos como líderes, cómo ayudar, fortalecer, y otro dato importante, esta es la comuna que mejor participación tiene de todo Medellín. Entonces, la idea es fortalecer las acrobaciones, las instituciones. O hacer la realidad. También. O hacer la realidad, porque acuérdense que aquí al interior nosotros nos cuestionamos ese título que usted acaba de dar. Para el exterior, para el común de la gente, para la ciudad, somos la comuna más activa y el mejor plan estratégico. Pero aquí al interior sabemos que eso es una mentirilla. Entonces, es su función, me imagino, que debe ir apuntando a que eso se haga realmente una realidad, ¿sí? Y podamos orgullosamente pararnos y decir, sí, somos la mejor cuna y tenemos el mejor plan estratégico local de la ciudad. Sí, yo te digo que cuando hablo de instituciones y corporaciones que también están trabajando en la comuna, yo te digo que es esencial también buscar un proceso de equidad. Equidad es importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionar cuál es la función de ese verdadero líder. Y cómo lo, en vez de opacarlo y direccionarlo del plan estratégico local y al presupuesto participativo. Entonces, el direccionamiento es cómo acuérdense de diferentes instituciones y verdaderamente las ocupamos en una sinergia. Esa es mala intención. Sí, porque es que lo que dice usted es una cosa muy importante. Mire, aquí la planeación de desarrollo, nosotros como ya hemos encontrado que la planeación de desarrollo está parada. Estamos haciendo nada más presupuesto participativo. Y eso es un programa completo, ¿ok? Programa de planeación local y presupuesto participativo. Sí. Pero solo estamos haciendo presupuesto participativo y la planeación está parada. Sí, hay una situación que es bien importante y hay que evaluar qué se ha logrado. Empezamos uno nuevo. Ajá. Hay que empezar a dimensionar una nueva estrategia a diez conclusiones. Ajá, ajá. Pero ahí es donde viene el presupuesto participativo a apoyar porque no tiene que estar desligado de nada de la planeación. Antes de que nos metamos de lleno, pues, nos vamos porque ese es otro bloque, lo de la planeación de desarrollo. Para que cerremos este primer bloque, una de las funciones muy importantes de la Junta Administradora local y que, desafortunadamente, no se está cumpliendo actualidad por los servicios actuales. Es el control que deben de hacer de cada recurso que llega al territorio. Son antecedores. No. El control, el acuerdo, el artículo 318 de la Constitución, la ley 137-1994, le da una funcionalidad. Es el control. Y entre esas funciones es hacer control a cada recurso que entre al territorio. No se está haciendo, afortunadamente. ¿Usted qué propone para eso? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, pero también hay que añadirle algo. No solamente el control. Recuerde que, Ale ya lo debe saber, que una de sus funciones también es sentarse a planear con la comunidad. Concertar con todos los adores de la planeación de desarrollo. Miren, es también que todos esos recursos que van llegando a la comuna, él esté capacitado para hacerle control, pero también para señalarle a la administración y a la misma comunidad si verdaderamente dentro de su planeación o dentro de la planeación que tiene la comuna es necesario ese recurso o no. Entonces, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de control. ¿Qué es uno de las cosas? Claro. A ver, hablar de planeación y hablar de deuría, deuría nacional de deuría, no es solamente al presupuesto participativo o al plan de desarrollo, es también a la inversión que viene de la ordinaria. Claro. Es importantísimo porque es que no solamente en los dineros que estamos accediendo directamente, sino que también tenemos que estar en función de las políticas que plantea la alcaldía, en función de las políticas que plantea el Consejo de Energía. Es que nosotros, como ediles, nuestra función como liderazgo es acercar a la administración, pero acercarla desde una función que cumpla con las necesidades verdaderamente de la comunidad. Y estoy hablando, cuando hablo de las necesidades, es esencial hacerle un acompañamiento y una deuría a los procesos que se tienen en la comuna para los grupos de tercera edad. Porque hay que reconocer sus derechos. Al igual que en este momento lo está haciendo en comienzo con los niños y las niñas, también es esencial recuperar el tercer edad. Es esencial que trabajemos con los jóvenes. Porque si no les damos el liderazgo concreto, si no los potenciamos a ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer de nosotros? La comuna con más liderazgo y más vieja en el liderazgo, habrá que potenciar a esos jóvenes. Víctor Lugo, escuche. Aprenda. Eso lleva a planeación. Y es una situación bien concreta, como lo decía, y es verdad. La situación de la comuna es una situación bien real y hay que empezar a mirar desde lo que se ha realizado desde el diagnóstico de la comuna. Y es cierto que, aunque nuestras familias sustituidas, la gran mayoría también están por familias monoparentales. Y estoy hablando de un 38%. Estamos hablando de que las madres en este momento tienen que dejar los hijos en función de la abuela, y ahí es donde tenemos que entender que las abuelas, las madres, las tías, son las que, de una u otra forma, tienen que estar también capacitadas y desarrollando en hacer proyectos productivos en la comuna y que se genere un desarrollo directo también sin necesidad de la administración. Ahí es donde tenemos que apuntar. Porque cuando hablamos también del plan de desarrollo, una de las líneas estratégicas es la parte, el que genera focos, ¿no? para potenciar los planes de desarrollo en esas estructuras, en esas condiciones, para que el desarrollo de la comuna, al focalizarlo ahí, con proyectos productivos, en el término simple. Sí, lo que pasa es que Henry, con esa intervención tan afortuna, nos salta al otro punto sin todavía terminar el primer. Perdón, 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 pero para que no abandonemos el tema del territorio, o sea, para que no abandonemos el tema del territorio y mirar estos cuatro aspectos en la encuesta, les decíamos a ustedes, miren. Aquí hay un proyecto muy importante. Macros, Macros. Este parque, biblioteca, está el hospital, que lo están reestructurando, lo están reformando, está bien el metro cable, está ese proyecto que es un defensor atérrimo del mirador ecológico, está bien el cinturón verde con todo y con el jardín circunvalar. Van a contar una situación que la gente no lo ha dimensionado desde esa perspectiva. Cuando hablamos de varias circunstancias, cuando hablamos de esos macro proyectos, no dimensionamos que todos van a concluir aquí. ¿Por qué van a concluir? Porque tenemos el parque biblioteca, tenemos el hospital, tenemos el metro cable que lo vamos a tener aquí en la estación, y vamos a tener el metro. Entonces vamos a poder concluir esos escenarios conjuntamente con una condición bien importante. El hecho de que el metro cable esté atravesando nuestra comuna, va a generar dos condiciones y también tenemos que hacer una fuerza a todos los líderes, porque eso no es función de la JAPA, es función de los liderazgos. Para tratar de que, si una de las problemáticas de la comuna es el empleo, es buscar que la gente que vaya a querer ser el metro cable, de dentro de la comuna. Esa es una función que todos tenemos que realizar, no es función de la JAPA, pero con una condición que también tenemos que visualizarla a un proyecto a corto plazo. Porque como lo dice Henry, ese cerro tutelar, que compone uno de los siete cerros tutelarios, va a quedar como un cerro estratégico, cultural, ecoturístico y religioso. Entonces vamos a poder recrearnos, vamos a poder hacer las posiciones, vamos a poder ir a realizar, como lo hacemos en Brasil, para ser un comienzo. Es de Sabamba, ¿no? Sí, sí, también esa parte. Es esencial que nosotros miremos eso, es que no tenemos que dimensionar qué es lo que va a suceder. Eso va a integrar, el metro cable va a integrar esas condiciones y ahí es donde tenemos que empezar. Bueno, pero Alex se nos acaba de ir, se nos acaba de ir un poquito cuadratamente y nos quiere evadir la preguntica. Mire, sí, mire, es que nosotros habíamos diseñado en el... Que claro, no uno por uno. Sí, no, 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 no uno por uno, sino tu criterio como aspirante a la JAPA, de esas obras macro que acabas de dibujar tan bien y de manera tan aceptada. Es más, yo no me quiero ir de la JAPA, con eso que usted acaba de decir, el futuro es maravilloso. Nos espera y lo tiene muy claro el aspirante a la JAPA. Mire, pero la pregunta a nosotros concreta es, ¿vale? Usted sabe que esta comuna, lo digo ahora, mi todo, quiere unas acuestas políticas y unas dinámicas comunitarias muy fuertes, ¿sí? De mucho arraigo. Y queremos, queremos un criterio, es por qué esas grandes obras, ¿sí? Esas obras macro, y aparte de eso, les recuerdo, las unidades deportivas, todo lo que nos trajo el plan integral urbano. O sea, todo ese montón de obras que inclusive su sector, en la torre donde usted vive, también fue tocado, fue tocado por el plan integral urbano y se le ha visto la transformación. Pero entonces, ¿por qué toda esa cantidad de obras no llevan el sello de las juntas administradoras locales, aunque usted dice que no es función de las juntas? Pero, ¿por qué no llevan ese sello? ¿O por qué no llevan el sello del plan estratégico local? Cuando se supone que ese tipo de obras deben estar siendo jalonadas por esos entes o por esas corporaciones comunitarias que ya están reconocidas por la constitución política de Colombia y por la ley. Sí, yo digo que hay que visibilizar. Y hay un papel que tiene que ser más protagónico de la ruta administradora local y de la estructura de acá. Es esencial que lo visibilizamos en el territorio, no como líderes aparte, sino como una rendición. Nosotros somos funcionarios públicos. Y cuando hablamos de funcionarios públicos es porque hacemos un acompañamiento directo en estas obras. Ahí es donde nosotros hemos tenido una vendida directa a que verdaderamente tengamos un hospital de alta calidad, que ya lo tenemos, que lo estamos mejorando, pero la intención es que los recursos que se escriben que no hay, sí, realmente sí. Igual, hay falencias en el parque de biblioteca. Todavía es necesario que, rápido, rápido, le demos inauguración al auditorio. Lo requerimos, lo necesitamos urgentemente. Hay que tratar de potenciar eso. Hay que mirar y sentarnos bien, porque si ya el dinero está para la obra del metro cable, tenemos que ver, una de las críticas que le hacen mucho al cerro tutelar el 20 cacho, se le han invertido 28 mil millones de pesos. Y mucha gente dice, ¿en qué? Realmente, ¿en qué se le han invertido? ¿Cierto? Es una de las críticas. Vamos a mirar que verdaderamente sí está ese dinero, ahí es donde está la debería. Y si verdaderamente llegara al metro cable, será un ejercicio hermoso y de la dinámica del ciudadano. A Henry le gusta mucho todo lo que sea en Brasil. Él le fascina ver el barrio bonito, y si es el barrio de la mejora, le gusta mucho eso. Pero a mí le preocupa otra cosa. Ahí, abajito del cerro y picacho, hay mucho rancho, gente que está aguantando hambre. En Santander hay gente con hambre. En todo el sector hay gente con hambre. En toda la comuna hay gente con hambre. ¿Qué nos ganamos con tener toda esa bella infraestructura y nuestros vecinos sigan con esa? ¿A dónde está la habilidad? Como lo estaba explicando, esta es una de las situaciones porque cada comuna hay que entenderla desde la dinámica diferente. O sea, no estamos hablando de la comuna 11, la comuna 9, de la comuna 16, del corregimiento. Estamos hablando directamente del territorio de la comuna 6. Cuando ahorita hablamos de la situación de hábitat, cuando hablamos de cómo están conformadas nuestras familias, hay necesarios que miremos situaciones. Hay unas situaciones bienes esenciales para mirar. El tema de movilidad. ¿Lo podemos solucionar con el tema del metro cambio? ¿O será que ese es el que yo como familia, como empleado, quiera tener mi motico y poder pasear en mi moto? ¿Qué es lo que realmente cree la comunidad? Y el tema de vivienda. El tema de vivienda es ese es el que los mire. Porque es verdad, hay diferentes tipos. Hay un 30% que son población que arrienda. Un 60% donde población que son dueños o tienen posesiones del territorio. Pero hay una gran mayoría y hay unos sectores determinados. En el caso de Picachito, Parque Alta, hablando de Barrio Las Vegas, que ese es el que los miremos, pero hay que priorizar. Realizar en dos sentidos. Uno, que verdaderamente cuando estamos hablando de mejoramiento de vivienda, en este momento estábamos un análisis y se están mandando 10. De los 10 se están aprobando solo 3. 5 quedan en espera y 2 son rechazados. Hay que mirar cómo mejoramos las viviendas y ese recurso se está dando y a quién se está direccionando. Verdaderamente desde el ejercicio de priorizar las necesidades. Ahí está el control de la... Claro, pero la gente tiene otra vez. Y termino, y termino, que es esencial que miremos también los predios. Porque mucha gente acá ni siquiera le puede prestar un banco y mejorar su condición de vida, su calidad de vida, porque ni siquiera el terreno donde está ocupando es propio. ¿Estás hablando de legalización? Legalización de los predios. ¿Y si iba a hacer un aporte ahí? Pero eso es una... Pero eso es una... O sea, es una problemática que Henry decía ahora, o lo ha dicho en varias veces. Estas obras, estos macoproyectos no llegaron por gestión de la Junta Administradora local, ni han llegado por gestión del plan estratégico. Ha llegado porque la administración o por los concejales lo han traído. Entonces, esas problemáticas, ¿cuándo la Junta Administradora usted propone para eso? No. Para intervenir esas problemáticas. Entonces, si ya estás hablando ahí, ¿cuál es mi...? No, pero espera, yo le voy a hacer el aporte en la parte... que ustedes, como futuros edibles, pueden llegar a plantearles a la comunidad. O sea, a mí me preocupa, y vos ves que Víctor Hugo y yo tenemos dos organizaciones casi que diferentes, o completamente diferentes, él está tratando de estigmatizar la comunidad con aquello de la pobreza, de la miseria y de aquellas otras cosas, que no es un secreto, ¿no? Eso es cierto, pero igual también tiene formas de solucionar, y para eso es el llamado que se puede estar haciendo a la JAL. Mira, hay un proyecto al frente, es un proyecto que lo llaman Juan Bobo, y ahora que hablaste de legalización de predios, se me viene a la cabeza recordarle a usted como aspirante ese proceso, y es que, mire, no hay que desalojar al que lo está encarando, hay que dignificar su vivienda, y no solamente quedarnos con el proceso de que nos mejoren la vivienda, es que nos construyan. Mire, cuando usted estaba muy chiquito, llegó al barrio en octubre, yo me acuerdo, porque usted, usted no nació en, 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 en... Llegué de seis meses, y nació aquí en Medellín. Ah, nació aquí en Medellín, sí, usted nació en Medellín, parece de Prontino, pero nació en Medellín, y parece que nació en el 12 de octubre, porque se lo conoce al derecho del pueblo, ya no dimos cuenta, pero usted, mire, recuerde donde estaba pequeño, que llegó a este barrio, usted vio estos edificios que tenemos aquí al fondo, aquí de atrás de sus espaldas, hay unos edificios que llevan cuarenta y pico de años, ¿qué quiere decir eso? Y son edificios de cinco, seis, siete, ocho plantas, ¿qué quiere decir? Por, por eso traigo a con la suerte del proyecto, por eso, que le proponga ese proyecto. Claro, excelente sería, y no solamente él, sino los siete edibles, que de pronto también le hagan ver a la administración, que aquí, sí, nos tratan de asentamientos urbanos, sí, nos tratan de, de zona de alto riesgo, y mire que, ahí tenemos para mostrarles, edificios con cuarenta y pico de años, que no han servido ningún deterioro. Ya tengo propuesta, ahora venga nuestro propuesta. Ese fue el patio de recreo que decía Henry, cuando nosotros llegué a ir a la comuna, ahí es donde estábamos paseando, estará, para nosotros un orgullo, subir a comernos el crepita con el huevito, ahí en las mangas, junto a los edificios. ¿En la piedrita donde estaba? Claro, en hace cuarenta años. Y en esas situaciones tenemos que mirar, cómo esas estructuras sí prevalecen. Entonces también tenemos que hacer prevalencia, pero hacer, y cuando tú hablas eso, cuando yo hablo de equidad, porque si estoy hablando de equidad, es cómo mejoramos las condiciones de vivienda, pero también tener una vivienda digna, no es solamente mejorable. Exacto. Es una vivienda digna, porque no es el hecho simplemente que me arren en la sala de la casa o el techo que tiene botera. También es que yo tenga los servicios públicos que por ley también se constituyen. ¿Y eso sí es lo mismo? ¿Eso es función de la sala? Claro que sí. Esa es una función mía. Esa es una función cuando yo llegue a la sala. Pero yo no diría más a hablar de cuál es el sello. Yo lo que veo es que ustedes están haciendo una interpretación de qué es lo que ha hecho la sala y hacia dónde la vamos a apuntar. Entonces es donde hago una barrera. Es una tarea difícil. Es ardua. Pero desde el colectivo del ser humano, como seres políticos, como seres sociales, tenemos que apuntar en una línea de frente. Miren, desde el punto de vista psicológico, y qué pena, pues, de ese vuelvo a repetir que eres un psicólogo, la condición del ser humano es esa. Buscar cómo buscar alianzas, y también le tenemos que apuntar. Es que somos una cantita líderes. Somos una raza mayor. Y ahí viene una frase muy bonita que no tiene el billete de Enrique. No sé si me ha reparado. No, no. ¿No me ha reparado? El billete de Enrique es que yo poquitas veces tengo billete de Enrique. Desde 5.000 para arriba. Desde 50.000. El billete de Enrique no... Soy hombre. Soy un pueblo, pero el pueblo prevalece al líder. Y aquí tenemos que mirar ese común. Esa es la persona del día diario. Es que el hecho de las gajitas, los dientes, tiene que tener un parque de bibliotecas, poder tener acceso a la internet, tener acceso a los medios de comunicación. Eso significa que mirar las personas es una calidad de vida. Pero venga... Ay, qué bueno que usted me tocó el tema de Gavitas y de todo ese cuento. Bueno, aquí llevamos hace años haciendo los proyectos que le repetimos, que le repetimos. Nosotros como hoy en día no hemos visto que se le ha dado a los proyectos. Entonces, estamos navegando nosotros en este momento estamos haciendo una propuesta que hagamos un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Que no lo tiene el plan. Que lo debería tener. Que todo el proceso de planeación debe tener un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación. Porque no sabemos si esos recursos están impactando a la comunidad. Si eso es lo que necesita nuestra comunidad. O eso es lo que necesita el operador de turno. O eso es lo que necesita X o Y líder. Entonces, ¿usted cómo ha visto este proceso? La evaluación es esencial. Ninguna institución, ningún ser humano que no se evalúe de verdad que está llevado al fracaso. Para mí la evaluación es esencial, pero yo voy a ser simplemente un vendedor en este caso. Y voy a quitarme mi vestidura como rector y me voy a quitar mi vestidura así como te conoces y es una situación que sí tenemos que reevaluar. Y es no solamente estamos hablando de las gafitas y no solamente hay clientes, ni no solamente cuándo y ven todas. Tiene que ser. Y para mostrarlo todo, ¿no? ¿Cierto? Dentro del plan de desentendimiento territorial y dentro del proceso participativo en este momento se están ejecutando anualmente nueve mil setenta millones de pesos. De los mil setenta millones de pesos se están ejecutando mil quinientos en educación. y de los mil quinientos mil millones de pesos. Estamos hablando que es el más de cultura, más del de salud, más del de derechos humanos. Mil millones de pesos se están ejecutando en educación superior. ¿Cuál es el impacto que nos están dando? El impacto en este momento a cinco años, ocho, cincuenta, no es un impacto fuerte del hecho de que las personas han sido desprezadas de una educación superior. solamente el coma, coma cuatro por ciento de la población está terminando la educación superior. El treinta y ocho por ciento. Entonces, ¿a qué le apunto yo? no es acabar la educación. No es acabar la educación, la educación, la educación, la educación, que se viste, ¿sí? Y fuera de eso, si tiene su familia o no y también tiene que aportar. Entonces, hay que hacer un trabajo conjunto. ¿Entiendes si la evaluación está siendo más bien puntual? Porque si uno va a mirar, usted que mencionó ahorita, proyectos de salud, pues de pronto, en salud sí hay, sí hay algunos indicadores de impacto. No, para todos. Pero puntuales. No, el plan estratégico no lo tiene. El MIR los está evaluando. Pero el MIR no lo está asumiendo. Porque si la línea de salud, uno se los conoce. Puede que la administración municipal, el plan de desarrollo, tenga unos indicadores. Pero el plan estratégico no lo tiene. Estamos hablando, estamos hablando de... El plan no. Exacto. El plan no. Y ahí después viene la situación que, de pronto, yo diría que hay que mirarlo a largo plazo. Porque si estamos hablando de un plan de cenar, 10 años. ya eso no me toca a mí. ¿12 años están proponiendo planes de cenar? Imagínate. O sea, para cuatro periodos. Para cuatro periodos de HAL. Entonces, eso no me tocaría a mí. ¿Tres periodos de HAL? Eso no me tocaría a mí. Tres periodos de HAL. Entonces, eso no me tocaría a mí. Si vamos a iniciar, es cómo también lo hacemos en un corto periodo, hacer evaluaciones periódicas. Pero, ¿cómo lo está haciendo el presupuesto participativo? Porque, de una u otra forma, los recursos que hacen inversión desde el presupuesto participativo, de los 1.700 millones que estoy hablando, tienen una evaluación. La de Guadalcicle está haciendo la perdida, porque no hay otro. Pero, pero venga, nos quedamos haciendo vueltas en este, pero no, no entiendo, en el tema de planeación, muy bueno. Sí, sí. ¿Usted conoce, usted conoce el plan estratégico? Sí, el plan que terminó, sí. Lo ha dividido. Claro, menciona una palabra clave, el plan que terminó. Y ahí viene nuestra pregunta. Entonces, es consciente de que termina un plan, y que tenemos que prepararnos para un nuevo plan. Claro. Un nuevo edil, con un nuevo plan. ¿Qué vas a hacer? De hecho, hay dos situaciones, que nos estamos marcando. Y yo no le voy a decir que yo lo estuve haciendo. Por eso, con la ayuda de los líderes, en ese momento, hablábamos que son más de 60, y no quiero referirme a nombres para nadie, sino que somos una comunidad con mayor liderazgo. Y donde, claro, uno reconoce la participación de todas esas afirmaciones, instituciones. Ahí es donde yo leo la situación de cuál es la función de esos líderes. Esos líderes, al igual que la Junta Administradora, los que están en función, es de mejorar la calidad de vida. Ese es el punto de partida. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de la Comuna 6? Ahí es donde nos convergemos, en esa situación, ese medio donde tenemos que ser sinércoles. Entonces, ideas, todas. Excelente, excelente la convocatoria que hizo el Zoomer en la Isabela. Excelente. Hay una análisis que se hizo bien interesante, donde salieron postulaciones del periodo pasado, de la evaluación pasada, y de proyecciones futuras. Mira, esencial. Yo lo hablo desde mi función de rector, y los rectores que nos acompañan, que hacemos parte de la mesa de educación. Una situación bien importante. Cuando nosotros hablábamos del tema de educación, se habló de por qué no están los rectores acá. Los rectores son directamente responsables de qué es lo que está sucediendo a nivel educativo. como del sistema cultural, hay que agremiar los sistemas culturales, a buen turismo hay que agremiar, a los grupos de la tercera hay que agremiar. Todas ellas tienen que sentarse, y ellas unas tienen que mirarse, y mirarse a corto plazo, a mirarse un año, mirarse a tres años, mirarse en el plan, ya no sería decenas, sino doce años. Cada doce años. Cada doce años. Entonces, eso tenemos que mirarlo. Los aportes todos. ¿Cuál es mi experiencia? Una de las condiciones esenciales. Primero, porque en esta semana, es darle el posicionamiento a los líderes, es hacer sinergia con ellos, apoplarlos. Esa es una de las condiciones. Yo tengo cuatro elementos, mira como me dicen a mí, como para terminar, cuatro elementos puntuales. Uno, la parte educativa, y algo muy bien importante, es que las instituciones educativas no solamente pueden ser para hacer la educación formal. Las instituciones educativas tienen que propiciar y unir sus espacios para un nuevo escenario. Ahí tiene que convergerlo. Lo juvenil, lo cultural, lo de salud, lo de derechos humanos, todo tiene que converger. Escuelas de partes abiertas. Es una intención. Bueno, sí, no, sí. Participación, participación. Hay que darle el potencial a los jóvenes, a los grupos de tercera edad, a los niños, a las madres comunitarias. Hay que potenciar su trabajo. Hay que mirar cuáles de esas instituciones las hacemos crecer. ¿Qué es la participación? Eh... Ya se nos ha pasado el tiempo. Bueno, Alexandre, pero, pero, lo que termine, los cuatro, ya nuestro asistente de participación es muy importante. Sí, el POD, y hay una situación bien interesante en la parte ambiental, y eso no lo hemos hablado ni en nuestro canal. dentro del POD y la parte ambiental, que también está dentro de nuestro escenario, una de las situaciones aquí que es la cultura. ¿Y cultura es por qué? Porque, aunque somos una institución, una de las comunas más pobladas, también tenemos una de las comunas que más animales domésticos tienen, entre perros y gatos, que estamos haciendo por los animales. ¿Cómo le estamos garantizando? ¿Cómo le estamos garantizando? ¿Cómo le estamos garantizando? También. Y hay otra situación, también son una de las comunas, que tenemos más rovedores, más errantes. Y hay una situación de basura que es bien importante, que te permite aportarle a eso. Muy grave. Aquí tendríamos para otro programa, Vitor Hugo, me da pena contigo. No, 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 pero, o sea, todos los candidatos han tenido tres minuticos, dos minuticos, para que se revieran, se dirijan a las personas que nos están viendo y escuchando a través de este medio, para que les presente su número en el territorio y para que los invite a votar porque deben de votar por ustedes. Pero antes también hay que destacar algo, que es uno de los candidatos que nos ha hablado de cualificar los líderes, los líderes comunitarios. No me parece muy importante y es algo que hay que destacar. Es que hay una cosa, hay una cosa muy importante que hemos notado con los candidatos que hasta ahora hemos podido entrevistar. Son personas que conocen el territorio, que saben de la dinámica. O sea que, posiblemente vamos a tener una muy buena junta administradora local. Eso se esperaría desde los conocimientos que tienen y desde toda la experiencia que han expresado aquí. Que puedan, ahí están las... Y lo que no le hayamos preguntado y quiera que le preguntemos. Díganlo también ahí. Bueno, gracias por invitarme y ojalá que lo vuelvan a invitar. Ojalá que esto sea un debate público. Porque la intención, la intención es que conozcamos y de fuente directa de cuáles son las posibilidades de los que más cuidados. Esa es mi invitación. Porque sí, tenemos que apuntarle también a que el voto del próximo 25 de octubre lo dejamos y desarrollamos un ejercicio democrático, real, consciente. Sí, mi intención es esta. Soy Alexander Giraldo, el 83, la post-administradora local de la fortuna número 6. Acompáñenos. Voten. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias.